La otra noticia vinculada a la energía eléctrica es para empresas, un grupo cercano a las 400 empresas que van a recibir subsidios. Esto está vinculado a la cantidad de energía que usan y a dónde está destinada. La responsable del área energética en Río Negro, Nereo Confini, nos brindó los detalles. Y a través del Ministerio de Producción de Nación, que a través de la resolución 327, resuelve acompañar aquellas empresas electrointensivas. La provincia firma un acuerdo donde Nación pone el 100% del aporte y la provincia el 50% de ese 100%. Entonces Nación pone 4 millones de pesos y la provincia de Río Negro pone 2 millones de pesos. En este caso, ¿cómo es que surgió esto y cuáles son las empresas que se van a beneficiar? Las empresas básicamente son aquellas empresas electrointensivas que tienen un factor de uso. Esto significa que el componente del costo de la energía eléctrica es muy importante en el valor del producto total, en el costo total del producto. Entonces, aquellas empresas que son T2, que son las empresas grandes y medianas, entrarían y estarían comprendidas dentro de este programa. Lo que pasó con la provincia de Río Negro es que, según las definiciones que habían bajado del Ministerio de Producción, solo entrarían 3. Entonces, nosotros trabajamos con el Ministerio de Producción de Nación para ver si podíamos ampliar este universo. Y, digamos, fuimos ampliando y bajando el factor de uso para que otras empresas también pudieran gozar de este beneficio. Y así llegamos a 378 empresas en toda la provincia. Es un aporte único y estamos hablando en estos momentos con Nación para ver si, como viene la época del verano y nosotros, digamos, la cuestión eléctrica es muy importante y el consumo eléctrico es muy importante, estamos viendo si para noviembre, diciembre, podríamos llegar a tener otro aporte de Nación complementado por provincia también. Es importante saber cómo se van a enterar las empresas que son beneficiarias. Las distribuidoras les van a enviar una nota avisándoles que han sido beneficiadas con este subsidio. Para esto, la empresa tiene que armar y presentar una declaración jurada donde se manifiesta electrointensivo y donde pone cuál es el porcentaje de energía eléctrica que se paga por producir lo que está produciendo. Una vez, digamos, presentada la declaración jurada en la distribuidora, el EPRE, que ya tiene el dinero, digamos, se lo transfiere a la empresa distribuidora para que la empresa distribuidora se lo descuente a la empresa.